Negra Negra yo me estoy matando Toda la noche trabajando ¿Qué más sacrificio puedo yo hacer por ti? Lo poco que me gano Te lo pongo yo en las manos Pero el corazón me sobra Y tú no quieres nada de mí De mí De mí Ay, este amor no vale tanta pena 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 Qué pena Te saldrá un día muy caro Este amor que hoy te regalo Tú verás amor Un día yo te haré Falta a ti A ti A ti A ti A ti Ay, este amor no vale tanta pena 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!